Bueno chicos, estamos a punto de comenzar a ver el partido después de toda la polémica que se hizo, que los colombianos, que yo lo digo desde ahorita, para mí la organización es el problema, no culpo a nadie, porque el problema es que si no estás bien organizado, te hacen un desorden, se atrasó el partido una hora y media prácticamente, así que nada, vamos a ver cómo va, es un partido para mí muy interesante, porque como les estaba comentando, ya puede ser la primera copa de James, o la última de Messi, en caso... Y de Di María, claro, de Di María, que ya se retira de una, y seguro también, y también puede ser, pero bueno, quién sabe, así que nada chicos, vamos a ver qué tal está esta reacción, obviamente cuando yo ya lo vio, ya lo vieron ustedes, ya saben lo que sucedió, claro, ya están celebrando en este momento posiblemente, pero pues, vuelvan a ver conmigo, vuelvan a disfrutarlo conmigo, y nada chicos, vamos a comenzar con la reacción, y espero que disfruten y pues, venga. Bueno chicos, arranca el partido de Argentina, vamos a ver, toda la suerte, palos argentinos, obviamente, con todo el corazón, y... Y que son para... Vamos empezando, vamos empezando, bueno, que sea un partido bonito, que no tenga nada de cosas extrañas, y lo disfrutemos, nada, eso que hay que decir, venga. Venga, Monti, 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 uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh, empezamos fuerte, empieza fuerte, la araña hoy no picó, pudo haber picado, pero no alcanzó a picar, ay, le pegó el empeine, bueno, le pegó con la... tibia, yo le digo espinilla pero es la tibia vamos araña que tres dedos ufff bien ahí, nada grave nada grave, primer tiro de de Colombia los tres dedos que le pusieron el pase Excelsior para decirme, pero ahí nada que preocupe al Dibu hay la faltiña lo dije que le dio en la caja no pasó nada ay, el Dibu se la jugó en esa déjame te digo que se la jugó no es que tenga la portería muy hecha, pero no, no mames estuvo en nada mira, mira, mira pegó en el ponte, no mames no mames la agarró no sé yo tampoco la verdad que que bueno que no iba con potencia ese tiro pero buena jugada doble cabeceo ahí con recentro hay que tener cuidado con esas hay que tener cuidado con esas esa vuelta siempre la hace no mames que buena jugada que buena jugada que pase pero le estorbó a Álvarez Álvarez le estorbó Álvarez le estorbó creo que bueno bueno una llegada importantísima la pelota para Colombia Lerma o con el remate del arco Lerma le pega al arco uy, cabrón ¿dónde le pegó? no sé uy, cabrón y el corner está que la paró el Divo qué buen tiro ala no creo que iba el gol pero se metió las manos mal ahí bien ahí para el Divo bien, bien, bien bien, bien disparo bien disparo bien está bien, está bien también no le han puesto nada de peligro y la única que pasó peligrosa hizo como que si se le iba de largo y por poquito entraba así que pegó poste y afuera pero dentro de lo que cabe no han hecho un tiro vaya que te ponga a chambear que te ponga a chambear como el de la final claro el partido para ahora está 0-0 le va a pegar Leo mete Messi mete el centro pasó bien ahí bien, bien bien estuvo buena la intención no entró pero la intención estuvo rica la intención estuvo rica creo que era fuera del hogar eso es lo que está viendo pero lo que pasa es que es muy creo que está adelantado el que cabeceó pero no, el que cabeceó creo, no sé bueno chicos arranca la segunda mitad vamos a darlo todo a ver esperemos que esta sea la buena yo no me quiero a penales ¿te quieres ir a penales? vale, si quieres ir a penales realmente creo que hay tiempos extra no, no, no no quedarías así empatado pero bueno vamos a ver vamos a ver que sucede la selección por teléfono se va a hacer el partido viene el Jame busca el centro ojo viste al centro le rozamos a córdoba la izquierda hay a salón uy cabrón no sé pero qué madrazo y a dónde la pasó estaba solito ay a la vez la pasó bien mira mira qué buen patadón le metió qué bueno que no iba a dirección de portería si no estuviéramos cantando el primero ahorita qué buena qué buena qué buena qué buena qué buena salida del portero qué buena salida del portero pero cerca cerca qué buena jugada esa cerca 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 el portero cerró muy bien el espacio wow intenta cortar el pase pero no el suelo el pelota Jame busca el centro mete al centro va pasado ya la hicieron dos veces esa y le ha querido salir esa del cabezazo por arriba y mandaron re centro ha estado peligrosito qué bueno solo estaba para su casa estaba solito para el cabezazo estaba un poco enredado pero ahí mira solito le hicieron un banquito y quedó volando arriba y se cae bien ahí bueno va para Angelito va Di María espera Julián un tiempo para el tonado va Di María Di María otro puerarquero Angelito viejo nada más Abra Corner paradón paradón y Di María para ahí que se le olvida que tiene 55 los cuantos y no sé pero mi respeto mano sí pero ya hemos empezado así que penal no es una mala deliberada una mala es así es así si no mete la mano el portero muy buena muy buena pobre lío eso sí duele a ver a ver di lo que quieras pero uno como futbolista esas cosas duelen entiende que una lesión te mata está en la final obviamente nadie quiere no jugar una final ahora tienen que darnos todos los chicos por él yo creo no puede ser no sé yo no lo vi fue el lugar en qué lugar estaba yo no lo vi ¿a dónde está fuera el lugar? ah sí sí está adelantado sí está adelantado uno que no cabecean bien uno que no cabecean bien pero las de cabeza las han ganado todas las que ha tenido Colombia han ganado todas literalmente sí sí pero me refiero que a la hora de cabecear la ganan los colombianos bien bien no lo puse me quedé emocionado que ni lo puse no si hubiera llegado ¿quién cerraba el pel? Julián era ¿no? Julián creo le ganan el segundo palo arias le pegó a Revene encima a él lástima que no lástima que no iba a la portería porque si hubiera la portería golaza se hubiera sido ay no ay cabrón ese era casi gol ay no te creo no te creo si hubiera pegado derechito se acabó el partido no te creo ay no se la bajó bien pero le pegó hacia arriba que frustrante arranca los otros primeros 15 minutos así que esperemos ahora si está el momento terminó muy bien Argentina el segundo tiempo así que podría ser que este vaya con todo vamos que bien la cambió que bien la cambió el portero la hizo mejor increíble el portero se mamó no sé si es falta no sé si es falta pero síganla está solo los dos háblense háblense cortero no mames no mames no mames lo que la sacó fue bueno que defendió estuvo peligrosísima esa ahí estuvo peligrosísima qué buena barrida qué buena barrida hermoso sí puede ser que sí la otra no se vio en todo el torneo bueno vamos bien ahí bien ahí la otra qué te voy a decir nos hablamos de los penales chicos no hay penales fue amigo fue amigo se fue a poner la fue amigo ya di la vuelta olímpica y todavía ni ganan el partido pero bien no invente está está tenés que darle qué después dale no sé por qué no no ya va a bajar así ya no hay manos como tengo yo cuando tengo hambre no qué belleza es que cuando se abrió la terminó echando a perder y definió bien limpio definió bien ya de eso no se levanta Colombia ni el toque y por arriba por la cabeza claro y le dio la cabeza entre los brazos se acabó se acabó bien chicos hay que ver el partido campeón argentina un partido que no hay nada que discutir se jugó muy bien por ambos lados la verdad ambos tuvieron la oportunidad Lautaro terminó firmando este gol y nada no hay nada que decir felicitaciones chicos una nada más bicampeones vaya se suena fácil pero no lo es chicos y nada chicos ahora sigue el siguiente felicitaciones a Colombia que hizo un partidazo jugó muy bien Colombia no tiene nada de qué quejarse ni de qué arrepentirse este creo que lo intentó bien le hizo cara a un equipo que realmente es muy difícil de ganarle de manera solución pero entonces así pasa a veces chicos el que me tengo ganas así es esto así es esto a veces a veces dicen que es de merecer y a veces así es a veces aunque te lo merezca o no el balón sabe para dónde va a entrar y listo pues bien por ustedes chicos no es con la celebración porque no tiene caso pero nada chicos muchas felicitaciones disfruten un título más en su palmarés y me despido y fue otra joya haber disfrutado otra copa america al lado de ustedes con la cabala con la cabala yo creo que nunca me la voy a quitar porque el día que me la quite se rompe la cabala nada chicos cuídense bastante apoyen aquí el canal si quieren y nos vemos chicos nos vemos chao felicidades chao chao